El Congreso de la Ganadería El Maíz y la Soya que son alimentos necesarios para la ganadería Demostrando el compromiso que tuve en campaña con los agricultores, con los ganaderos de nuestro país presidente Presidente, ya era tiempo de aprobar este proyecto de ley Que era pues el esperar del campesino, del agricultor, del ganadero del país Que todos los días está desde las 4 de la mañana hasta las 8 de la noche Pasteando sus vacas, ordeñando sus vacas Para podernos traer un alimento de calidad a nuestros hogares Como es la leche fresca, presidente Pedir a los señores congresistas presentes Que apoyen por su voto para que sea pues un proyecto de ley aprobado por unanimidad Para darle la tranquilidad a nuestros compañeros productores lecheros Y asimismo a la población febana Que va a consumir un producto de primera calidad a partir del día de hoy Aprobando una ley tan importante y trascendental Y hace 4 más o menos sesiones que viene desaparecido el congresista, el vicepresidente de esta comisión Que promueve el desarrollo de la ganadería lechera del país y garantiza el producto lácteo Los que estén a favor, sí van a levantar la mano Congresista Sergio Dávila, congresista Martínez, congresista Wilmer, Aguilar, congresista Horacio Ceballos Luis Alberto Ica, bienvenido Ramírez, Leito Galván, Elar Melgar, Yesenia Conce, Federico Pariona Benicio Ríos Soxa, Marieta Herrera, Clemente Flores, Marco Arana, Gilberto Trujillo Aprobado por unanimidad los que estén en contra Los que se apegan Es un momento muy especial para todos aquellos que nos dedicamos a la actividad ganadera Es haber logrado que el día de hoy en esta sesión se apruebe el predictamen Es un paso muy importante Las condiciones de las negociaciones que hemos venido manteniendo los productores en todo el país Con las empresas industriales Condiciones muy desiguales y muy adversas para el productor Creemos que se está empezando a escribir todo un cambio en nuestro país De lo que va a ser la actividad ganadera y el desarrollo de esa importante actividad Reconocemos la gestión de cada uno de los congresistas Del congresista Elar Melgar especialmente Y de todos aquellos quienes han de alguna manera promovido y apoyado en este camino tan difícil Que ha sido para todos los productores Y nos vamos muy esperanzados de tener el compromiso de nuestras autoridades De seguir apostando por proyectos como este que benefician a toda la población